buenos días ya no mamis buen domingo cafecito en la taza 30 aniversario me tomo este tiempito y grabar este vídeo porque pienso que la mejor manera de que nos puedan comunicar y aclarar los procesos con los cuales estamos trabajando en este momento primero que nada gracias a todos bienvenidos a nuestro grupo súper contento de reencontrarnos a través de este chat de las fotografías que siguen posteando los vídeos las anécdotas los cuentos son 30 años y se dice fácil pero es una gran historia de amistad de constancia de las cuales todos formamos parte y es una historia que se sigue escribiendo con este impulso de los 30 años lo que estamos tratando de recabar data recabar información para mantenernos comunicados para mantenerlos informados muchos de nosotros nos mantenemos siempre activos en esto del disco algunos ya están más distanciados pero yo creo que esta es una oportunidad para reencontrarnos de nuevo motivarnos de nuevo una bondad que tiene nuestro deporte es que nos permite seguir jugando hasta la edad que podamos ya se habla de categorías grey grey grand master o sea 65 para arriba 60 para arriba ya los grey grand master son 50 para arriba o sea eso nos abre una ventana de que nos va a permitir seguir participando al nivel que queramos nosotros estamos claros de las limitaciones que algunos podamos tener o de los tiempos ya muchos estamos casados tenemos hijos nietos pero eso no nos va a impedir seguir formando parte de esta cultura desde este estilo de vida que es que que consideramos nos cambió la vida mucho a mí me la cambió por completo desde que descubrí el frisbee desde hace más de 40 años siempre el este estilo de vida ha formado parte de mi día a día entonces resumen lo que quiero hacer con este vídeo es ponerlos al día no ha sido fácil mantener la información y yo si ustedes notan yo cada cierto tiempo más que todos los viernes les les trato de postear aquí por el grupo la información para que la gente se mantenga al día pero no es fácil para todos seguir las redes no es fácil para todos leer hacia arriba toda la lista de comentarios de fotos de cosas que son súper súper fun pero esta vez nos vamos a enfocar a la información real de dónde estamos y cuáles son los planes que tenemos de ya no mami para futuro inmediato futuro mediano y futuro más adelante en el reporte que tengo aquí escrito de algunas cositas que hice un brainstorm esta mañana con respecto a los procesos ya no mami ya no mami sigue integrado ya no mami es un club que fue registrado en venezuela en sus procesos de asociación de disco volador de aragua y estaba formando parte del proceso federativo en venezuela quiero darle las gracias a josé lo que está encargado en este momento de actualizar el documento ya tenemos el rif actualizado juan julián también está pendiente de esos procesos entonces para que estén informados ya no mami es un club registrado legalmente dentro del proceso federativo que se está llevando a cabo en venezuela yo siempre he insistido que nosotros debemos ser ejemplo somos el primer equipo formado en latinoamérica como equipo formal somos el primer equipo que jugó un campeonato mundial en el año 91 y eso debe ser sinónimo de ejemplo de organización no sé una vez más les repito los procesos están encaminados ya no mami está registrado como un club entonces al ser registrado como un club eso incluye todas las categorías o sea que si tú estás jugando open si tú estás jugando máster si tú estás jugando cohetas jugando femenino eres parte ya no mami como todos conocemos de el formato y la historia ya no mami es un equipo abierto a pesar de que la mayoría de ustedes juegan con sus clubes originales siguen siendo parte ya no mami ya nosotros buscamos un mecanismo por lo menos en esto de los registros donde cada quien va a decidir por dónde registrarse si se registra por tu equipo original o quieres hacerlo como ya no mami igual ambas van a seguir funcionando porque qué significa esto cuando ya no mami quiera participar de un evento siempre sus puertas van a estar abiertas como ha sido por este transcurso de estos 30 años donde todos han formado parte de ya no mami a pesar de pertenecer todavía sus equipos originales entonces esa es una aclaratoria importante ya yo registré a 30 personas como ejemplo de organización ya no mami fuimos el primer equipo en registrarnos en ese proceso de pago de este ahorita de la federación mundial para este año 2021 ya no mami es el primer equipo que se registró en la federación mundial y es el equipo que ha mantenido por constancia los pagos por 27 años este es el año número 28 ya no a mí envió una lista de nombres lo que hice fue que agarre 15 nombres del survey de personas de afuera y 15 nombres del survey de personas de adentro luego ese survey se va a reactualizar así que con respecto a nombres no se preocupen por ahora lo que yo estaba esperando también es que los demás equipos se registrarán o sea ya yo tengo una data de esperanza ya tengo una data de caobos tengo una data de inmortales de otros equipos de los cuales hay jugadores que forman parte de ya no mami entonces para no redundar en la data una vez que depuremos esa data van a aparecer 30 nombres de ya no mami que no pertenecen a otros equipos por ahora pero recuerden esas puertas de ya no mami están abiertas ustedes siguen siendo ya no mami por siempre ya no mami una vez ya no mami entonces eso aclarado les repito ese proceso ya está encaminado o celos ya está el día poniendo allá las cosas para reactualizar el club porque ese club ya fue registrado una vez en el 2015 lo que estamos es reactualizando la data para ponernos al día para continuar con el proceso federativo con respecto al proceso federativo ya no mami forma parte del proceso federativo y es por federación en venezuela a través de la asociación de disco volador de aragua que también se está reactualizando eso es una asociación que ya existe lo único estamos reactualizando una serie de pasos de todos los equipos para continuar de manera formal siendo parte de los procesos en venezuela de las actividades del proceso federativo que se están caminando que es una meta que siempre todos hemos querido entonces en ese aspecto estamos claros también les quiero informar que a través de este pago with if hicimos un registro a una nueva agrupación que se llama comunidad jube la comunidad jube es una iniciativa creada por jugadores del exterior donde hay en este caso está louis está pablo y otros que son miembros ya no mami que forman parte de esa de esa comunidad que se creó lo que sigue más que todo apoyando a los procesos de desarrollo y evolución del óptimo en nuestro país entonces al pagar los tres dólares por esos 30 jugadores pagamos 90 165 va a la cuota with if y la diferencia va a una cuota jube que significa esto ya no mami a formar parte de jube va a obtener beneficios que jube va a empezar a ofrecer charlas entrenamientos bases de datos y una serie de beneficios que lo van a poder ver en la página de jube luego les voy a poner ahí el link entonces esa es otra información que les quería dar tenemos dos informaciones claras lo que es proceso with if el proceso en venezuela proceso federativo y ahora que estamos formando parte de jube por un año nosotros pagamos por él por un año para luego ver los beneficios que podamos obtener de esa comunidad tanto los jugadores que estamos fuera como los jugadores que están adentro nosotros siempre quiero quiero hacer énfasis que aquí la prioridad son ustedes que están en venezuela sabemos de la situación sabemos de todas las circunstancias que lamentablemente todos estamos viviendo y cuenten siempre con nosotros ese va a ser el la meta principal de este reencuentro de esta información que estamos recabando de estas comunicaciones que estamos retomando siempre pensando en ustedes y buscar fórmulas para mantener allá no a mí activo en venezuela en eventos en participaciones en programas de desarrollo con el apoyo de todos los que estamos afuera cuenten con nosotros siempre eso es con respecto a procesos y protocolos vamos con la base de datos la base de datos es el survey que yo que rato les pongo les repito un poquito desde hace tiempo ya lo llevamos encaminado hasta ahora tenemos 85 personas yo estoy seguro que somos más de 100 yanomamis mi cálculo aproximado me da más de 120 personas así que todavía falta gente a pesar de que esa gente no esté activa ya está fuera del mundo del disco pero siempre es bueno reencontrarlo y y traernoslo y no sé si se han dado cuenta también hay personas que de repente nunca jugaron con yanomami pero son parte de yanomami son parte de la familia esta semana el jueves y metimos en el grupo a humbertico humbertico mi hijo hace toda la vida formó parte de la historia de yanomami que nunca logró viajar pero todavía esas puertas están abiertas les garantizo que en un momento no 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 tan futuro humbertico va a formar parte del club al igual que otras personas que ustedes consideren también las personas que viajaron con nosotros no necesariamente jugando nuestros familiares nuestros amigos a esa gente hay que rescatar recuperarla no rescatarla buscarla y anexarla al grupo porque son parte de nuestra familia no entonces resumen yanomami forma parte de los procesos en venezuela con la asociación de disco volador de aragua con la federación el proceso del comité profederación que se está encaminado formamos parte del agua y disc porque estamos al día con los pagos 28 años seguidos se dice fácil y formamos parte de juve ok entonces la data que tenemos en este momento son de 85 personas así que sigamos difundiendo el survey porque necesitamos que más gente se incorpore es lo que queremos no para hacer una celebración como debe ser donde todos se merecen estar presentes con respecto a esto de los procesos en venezuela pronto vamos a tener información de dónde lo vamos a encaminar a pesar de que muchos de estas personas estamos regadas por todo el mundo dentro de este survey acabo de determinar que 44 ciudades donde hay yanomamis en este momento se los voy a publicar desde un ratito los nombres de las ciudades igual los nombres de las personas que están en el survey una vez más revisan si no se ven su nombre me manda un mensajito y lo anexamos y le mando el link del survey eso con respecto a la información de la data no hay otra data que vamos a estar necesitando yo les voy a preparar un survey más específico donde si vamos a necesitar por ejemplo los números de cédula de esas personas porque eso va a servir para el proceso en venezuela que es clave no toda esa información va a ser falta para entregarse la joselo que una vez más le doy las gracias por por el esfuerzo del trabajo que está haciendo allá a través de chine a través de lo que tenemos josé ángel juan julián gregory han estado activos y yo he estado en comunicación con ellos en venezuela para que mantengan viva esa chispa ya de yanomami no a un comentario que les quiero hacer con respecto a todo lo que estamos haciendo en función de este desarrollo y apoyo para venezuela es el programa flick que ya todos lo conocen eso fue una idea que se nos ocurrió en el último panamericano donde empezamos a recabar más que todo discos franelas zapatos gorras cualquier cosa que la gente pudiera donar y la recabamos y ya está en venezuela gran parte de eso a través de los equipos como spanglish a darling nos ayudó la gente que estuvo en el pau los equipos que participaron tanto de venezuela como fuera de venezuela la gente de visión tiene nos apoyo muchísimo nos continuó apoyando yo recibí luego cosas en mi casa de equipos que jugaron que no les dio oportunidad y me contactaron y me mandaron cosas a través de la empresa de toño y con el aporte de eric de juan julián y josé ángel hicimos el pago de ese flete y ya ese ya toda la mayoría de esa de esos está en venezuela lógico con estos procesos de pandemia tenemos todo aguantado no podemos estar promoviendo que la gente ande jugando o reuniéndose hasta que no tengamos más claridad con respecto a estos protocolos pero flick es un aliado de ya no mami eso es lo que quería aclarar igual que con respecto a los procesos de eric no sé si conocen del proceso que está trabajando juan julián y josé ángel en venezuela desde los últimos cinco años que es un una iniciativa maravillosa en las escuelas de aragua ellos están enseñando a los niños no solo sobre ultimate y espíritu de juego sino también están enseñando sobre de detección temprana de síntomas de cáncer es una mezcla maravillosa y les hablo de números llevan más de cinco mil chamos nada más en el estado de aragua ellos ya tienen alianzas con el upel tienen alianzas con el comité olímpico internacional como el comité olímpico en venezuela el apoyo de eric desde afuera el apoyo de la gente de bula y entonces como ya no mames nosotros estamos también siendo aliados de ellos y dándoles todo el apoyo que podamos de verdad felicitaciones desde aquí con respecto a lo que es el nivel de organización y eventos ya por ahí ya se están viendo rumores de los eventos que vienen para el 2022 para ya no mami formar parte de los eventos with if primero tiene que formar parte de los procesos en venezuela y fuera de venezuela como se vayan encaminando si nosotros no estamos registrados como club y no estamos registrados en la asociación de aragua y no estamos registrados en el proceso federativo que aún no se ha dado pero está en proceso pero formamos parte no tenemos posibilidades o oportunidades de seguir participando de eventos afuera una vez más les repito ya no mami debe ser ejemplo de organización ejemplo de protocolos y cumplir con todas las normas para poder obtener beneficios y derechos entonces ya nosotros estamos encaminados con eso con el planteamiento que les acabo de hacer hace ratito no ya eso está poniéndose al día formamos parte de todos esos procesos y al formar parte ya no mami todos ustedes forman parte de esos procesos también ok una vez más luego les vamos a aclarar todas las las lo que vamos a necesitar de ustedes más que todo la data inicialmente y luego les vamos a ir informando la voluntad que ustedes quieran o tengan de participar de esos eventos vamos sólo eventos fuera del país o no sólo eventos with if porque también vamos a seguir participando en eventos como potlash como mardi gras eventos de playa eventos en venezuela eventos en colombia sin fronteras que ya ya no mami ha participado con las muchachas eventos de esos tipos todo siempre ya no mami va a tratar de formar parte de esas actividades por eso necesitamos la data para determinar quiénes continúan activos o qué tipo de eventos puedes participar y todo esto que entonces seguimos con respecto a los eventos en estos eventos ya de élite podría llamarlos o de participación en mundiales ya estamos preparando un grupo de trabajo para hacer esos surveys quienes están dispuestos a continuar jugando ese tipo de eventos donde nos encontramos cuáles son las limitaciones que podemos tener para reunirnos o jugar en eventos de este tipo siempre va a depender de las decisiones de la federación mundial de dónde son los eventos las fechas de los eventos y ahora nosotros formamos parte y tenemos que esperar los planteamientos de los comités de trabajo que se están formando a través de agua a través de juve y a través del comité profederación que de esas mesas es que van a salir las normas procesos protocolos deberes y derechos de los atletas para poder participar de esos eventos tanto atletas para lo que es selecciones como los clubes para los eventos de clubes entonces pronto les vamos a tener información sobre eso pero les reafirmo que ya no me forma parte de todos esos procesos ok pronto les vamos a dar más información sobre eso ahora eso es el resumen de los que es lo que es protocolos registros y todas estas cosas pagos a la WISDIF ellos allí allí en el chat ya les puse facturas les puse información estoy puliendo la data de esas 30 personas aunque eso es una data que solamente es numérica ya no me pago por 30 jugadores y ese club pertenece a los procesos y recuerden que es un club donde están todas las categorías todos estamos incluidos aunque quiero resaltarles un poquito que dentro de las conversaciones que hemos tenido con la gente en venezuela y mi persona es que queremos enfocar más que todo ya no mami ya que la mayoría también tiene sus clubes o juega dentro de sus equipos es concentrarnos en lo que es los chamos ya a través de de chines que ha colaborado con chuchú y grupos de trabajo en venezuela a través de los chamos que tenemos julián y jose ángel también está un juan carlos cacique maracay está ricardo flores en maracay también y tienen grupos de chamos entonces queremos enfocar ese 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 impulso inicial de ya no mami en venezuela con los chamos entonces todavía estamos en esos procesos de determinar a través de cómo lo vamos a canalizar pero va a haber una escuela de desarrollo ya no mami con el apoyo de todos los que estamos afuera y todos los que están adentro en venezuela por ahí viene el foco que para que sepan sobre eso si tienen algunas ideas de todo esto que yo les estoy planteando ahorita quieren algún preguntas o comentarios sólo me mandan un mensajito privado ok entonces yo los mantengo al tanto ahora vamos a lo que significa es 30 aniversario 30 años se dice fácil pero son 30 años de déjame moverme para acá para mostrarles esta belleza 30 años de amistad de continuidad de historias anécdotas de gratos gratos recuerdos a veces veo cosas y comentarios aquí de ustedes que me transportan clarito a esas épocas a veces me acuesto con una sonrisa en los labios porque de verdad súper gratificante son mis panas mis amigas mis amigos mis hijos son mi familia de verdad que sí está esta historia que se está que se continúa escribiendo y cada vez que nos reencontramos alguien pone una adecnota o entre una persona nueva y teníamos tiempo que no sabíamos de él y vemos la foto de sus hijos y vemos la foto de dónde están y qué están haciendo a todos nos alegra eso de verdad y eso es clave eso es algo que va a permanecer siempre en nosotros 30 aniversario la fecha oficial para la celebración del 30 aniversario rellano mami es 24 y 25 de julio entonces tenganlo por ahí anotado pero de todas maneras ya pronto le vamos a poner por ahí unas pancartas y vamos a anunciar los eventos que vamos a estar haciendo ese fin de semana 24 25 de julio del 2021 el 30 aniversario ya no mami entonces con respecto a los procesos que vamos a estar haciendo por allí siempre les voy a seguir indicando ya tenemos planeado pronto para mayo un live con la gente de ea en directo les vamos a hacer un link para que todos se conecten un fin de semana lo más seguro que sea un miércoles por lo planteado por por toño un miércoles en la noche y pronto vamos a estar haciendo conciertos no sólo de ella sino también la gente de son mandingo como los panas andrés y nenuco que se ofrecieron también a presentar los eventos esos eventos van a ser en vivo para toda la comunidad no sólo ya no mami sino para toda la comunidad que nos sigue es importante aclarar que por las redes de ya no no a mí tenemos gente de todas partes del planeta que nos sigue la gente que todavía comenta sobre esos encuentros con ya no más mi gente de todas partes del mundo que hubo con nosotros en eventos que rumbió con nosotros que viajó con nosotros yo soy parte del grupo de los alumnos del hall de la fama del óptimo de la gente de la historia los fundadores los creadores la gente que tiene años great grand master todas estas historias y cada vez que posteado algo ya no mami siempre sale alguien con una franela del 91 el 93 el 97 el 98 gente que para en estos días me mostró una botella de ron que todavía la tiene dicen ya ni le he destapado porque esta vaina para mí es un recuerdo maravilloso gente que tiene franelas ya no mami gorras ya no mami discos ya no mami y lo guardan y lo atesoran como algo único para ellos y eso es bien bien de verdad orgullo de que nosotros hayamos dejado esa huella en todos los eventos que hemos participado y continuaremos haciéndolo no con respecto a lo que es la celebración es importante aquí la clave es la data mis panas y muchachas necesitamos cada vez que yo les pongo los viernes para llenen este sorbet para llenen esta data porque eso es lo que nos hace nosotros tomar decisiones en función de la cantidad de gente que tenemos donde estamos esa es la clave para nosotros poder organizarnos y sin esa data estamos trabajando extra entonces siempre les agradezco cuando tengan oportunidad a las personas que ya les voy a postear allí en los nombres que no aparezcan o cualquier errorcito ahí desde en el nombre que sea el tema del escrito esa cosa avísenme y los mantenemos al tanto y si ustedes conocen gente de su entorno que está en venezuela todavía que saben que jugó con nosotros que saben que viajó con nosotros mándenle el link y motívenlo a que forme parte de esta historia entonces la data es clave por favor ya yo estoy preparando un sorbet un poquito más extenso donde si les voy a preguntar un número de cédula les voy a preguntar otra información adicional que nos va a ayudar a la toma de decisiones más que todo concentrado en los eventos en una de las preguntas que va a aparecer allí es si estás dispuesto a continuar jugando recuerden aquí no hay fecha en el calendario ni kilos de más o de menos porque dentro de los eventos que estamos planificando y las categorías que tenemos en ya no mami va a haber categorías élites donde la gente va a necesitar cumplir con con requerimientos de entrenamiento y muchas cosas que ya estamos planificando como también podemos jugar un potlash un evento donde nos podemos pasar de maravilla juntos no importa la edad no importa el sexo no importa las razas y no es reunirnos y jugar y participar y disfrutar como siempre lo hemos hecho entonces para todo tipo de eventos va a haber ya no mami disponibles ok entonces tomen en cuenta eso cuando les pregunten y el que no estaba activo por mucho tiempo tiene oportunidad de ponerse activo yo todavía tengo que perder unos cuantos kilos y ya empecé caminando un poquito bicicleta porque esto me está este reencuentro me ha motivado a decir bueno hay que demostrar que todavía uno quiere hacer lo que le gusta no entonces con respecto a eso pronto les voy a mandar un sorbet ahora vamos con lo que es la recabación de fondos a través de los productos ya los discos se están casi terminando y solamente se mandaron a hacer 100 discos inicialmente ya eso se están acabando si esos son los únicos 100 van a ser los únicos 100 les pido por favor que ya a fin de mes ya cerremos todo ese ciclo de lo que significa lo que discos franelas lo de las tazas lo de lo de la botella tenemos dos maneras de manejar tres maneras verdaderamente lo que es discos tazas y botellas lo estoy manejando yo desde miami ustedes llenan el survey o por cierto ya desde mañana marielena se va a encargar de hacerle llegar a esas personas que ya llenaron el survey de frisbee tazas y botellas para que nos den la información de donde se encuentran para hacerle el envío luego se les hace una factura y se les dice las formas de pago ok así que pues si por favor nos pedió el frisbee bueno como quien quiera que no nos obliga a la gente que lo haga pero tomen en cuenta de esto cuando están comprando el frisbee están comprando la franela ahí está quedando un fondo ya nosotros pagamos 90 dólares de la federación que significa que todos los llanomamis los todos los llanomamis estén donde estén ya forman parte de un proceso entonces de ahí es que se está tomando en cuenta eso y también está celebrando con nosotros vas a tener el orgullo de tener algún tipo de producto del 30 aniversario mucha gente de ya los panas de los demás equipos tanto en eeuu como en canadá me ha contactado gente de europa la gente suramérica ha comprado su frisbee está metido ya en la segunda vía que es el store que hicimos con la gente de dc ultimate adriana y cristina súper motivada súper contenta cuando les hice el planteamiento de que nos ayudaran con eso y no escatimaron miren las bellezas de franela que por cierto la vez pasada lo hice en la reunión esta vez recalco gracias a ceci y a os ceci freire la diseñadora original de del logo yanomami con súper motivada nos presentó esta belleza de logo donde tenemos a los siete yanomamis en un círculo de espíritu que son muy representativos lo que significa yanomami de verdad y o su hermano que digitalizó todo esto nos ha dado todas esas mezclas de colores que les estaba presentando regularmente y gracias ceci de verdad buenísimo como siempre esa inspiración que te vino de hace 30 años continuó allí no entonces con respecto a vici ultimate ya tienen los links lo único que tienen que entrar a vici ultimate compren lo que quieren y automáticamente vici se encarga de hacérselos llegar de hacer los cobros hacer todos los procesos igualmente en colombia logramos contactarlo con con luís tarra el pana yanomami que ha jugado con yanomami que está viviendo en bogotá tiene su empresa de impresión de productos de ultimate y a través de luis estamos tenemos esa tienda en colombia de fly disc y esa tienda en colombia nos va a permitir hacerle llegar a la gente de suramérica y hacerle llegar a la gente de venezuela así que contacten a luis con respecto a esas franelas y esas gorras que se están vendiendo en colombia el mismo diseño si se dieron cuenta el número 30 atrás los colores que estamos manejando entonces esas son las tres vías el survey para discos tazas y botellas este lo estoy manejando yo desde miami y solamente llenen ese survey y ya pronto les van a hacer les vamos a hacer llegar lo que significa donde se encuentran para hacerles hacer el envío y les decimos cómo lo van a pagar estamos trabajando todo a través de cele inicialmente hicimos un paypal pero la gente de paypal nos está quitando unos porcentajes que no nos gusta y entonces pronto le vamos a hacer la vida como los pagos de cele si sabemos de circunstancias de muchos que se encuentran en ciudades o países fuera del alcance quizás de esos protocolos de pago entonces procesos de envío pero estamos buscando cuenten con que estamos buscando la manera para que todos tengan acceso a eso sé de muchachas que ya se me acercaron y compraron no sólo sino cuatro o seis discos porque quieren mandárselos para venezuela para sus amigas para sus amigos y ya eso lo estamos manejando así así que si tienes a alguien en venezuela que le quieres hacer un frisbe llegar un frisbee házmelo saber y nosotros ya estamos preparando un envío para venezuela para la gente que está allá entonces eso con respecto a los artículos que estamos manejando la clave aquí es participar para participar llenar surveys comprar las cosas es una oportunidad que se presenta única 30 años no se cumplen todo el tiempo 30 años se dice fácil pero es toda una vida de constancia de amistad de formar parte de esta bella familia no eso más que todo el resumen de lo que les quería hablar ya vamos acercándonos a los 30 minutos que era lo que quería tomar del tiempo de ustedes algo importante desde hoy voy a cerrar por 15 días o hasta el 30 de este mes lo que signifique que ustedes coloquen información en los chats disculpen que lo haga de esta manera pero es que mucha gente se me ha acercado me dice chuchín es demasiada información no me da tiempo de leer no tengo tiempo para leer no veo y dentro de eso que de pinga y buenísimo de que todos nos encontremos mostremos fotos y hagamos se nos está perdiendo la información clave que es lo que surveys que es lo que envío para para las redes el transmitir la información en las redes el que la gente se entere de que estamos celebrando nuestro 30 aniversario así que vamos a abrir una ventanita de por lo menos desde hoy que es 18 hasta hasta el 30 que sonían 12 días donde solamente van a estar recibiendo información importante sobre los procesos para que todos estemos enterados por favor entonces alguna vez cumplido esos 12 días abrimos de nuevo el chat para que arranquemos información cuentos chistes anécdotas fotografías todas estas cosas espero que estén de acuerdo con esto pero es importante es una decisión que me tomó tiempo analizarla pero yo creo que es la mejor manera de que de que la información llegue verdaderamente a ustedes de la manera más clara y no se pierda en la traducción como dicen aquí los gringos ok entonces resumen pronto al terminar este vídeo también les voy a poner la lista de survey de las 85 personas que tenemos hasta ahora si no aparece en ese en esa lista porque no ha llenado el survey o si lo llenaste mandemos un mensajito yo reviso les voy a poner las ciudades donde estamos para que vean la cantidad de gente que está regada por el mundo ya no mami no y el trabajo que deben hacer ustedes por favor compartan los surveys a gente que no vean en la lista por favor compren las cosas porque con eso no sólo estamos ayudándonos y estamos teniendo un producto para la celebración estamos ayudando a la gente en venezuela a los chamo a plan que tenemos con la escuela de chamo y para todos estos procesos conflict y para los pagos de los procesos de protocolo en venezuela josé lo está montado en eso junto a juan julián y necesitamos apoyarles todo en venezuela tiene un costo y sabemos cómo son los procesos queda menos de un minuto me despido los quiero mucho de parte de maria elena que les mando un gran saludo y no hay palabras de verdad para expresar todas estas emociones que se sienten cada vez que nos reencontramos con ustedes cada vez que nos vemos en la cancha cada vez que nos conectamos fuera de la cancha a muchos que se están reencontrando con nosotros y que están volviendo este mundo ya no mami continuemos mis panas hay posibilidades de seguir jugando hay posibilidades de seguir participando hay posibilidades de seguir jugando de viajar así que formemos parte de una vez que eres parte ya no mami siempre van a ser ya no mami los quiero mucho es bye bye